Eh, previo a iniciar los puntos a tratarse el día de hoy, vamos a darle la palabra a la asambleísta Diana Pazley, que tiene que hacer referencia hoy al Día Mundial del Nuevo Desperdicio de Alimentos. Asambleísta Diana Pazley, por favor. Gracias, señoras y señores asambleístas, tengan ustedes muy buenas tardes. He crecido con fases que recuerdan que el hambre y la ansiedad son una realidad que debe combatirse, porque tal vez al otro lado del planeta existe un niño o una niña que lo padece, ¿sí? Existen en países de todo el mundo y Ecuador no es la excepción. Aquí, mientras 1.3 millones de personas están subalimentadas, comida suficiente para alimentar a 1.5 millones de personas se desperdicia. Esa pérdida está avaluada en 333 millones de dólares. En un país con una crisis de la pandemia, las desigualdad se asientan. Es urgente combatir esta problemática con medidas legislativas, que es lo que nos compete. Como el proyecto de ley para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre en las personas vulnerables. O ley para la cita llena, cuyo mayor objetivo es disminuir esa pérdida y el desperdicio de alimentos y esos alimentos que se han cumplido en su ciclo de comercialización, que aún sean aptos para el consumo humano, sean donados, no incinerados. Actualmente, el incendio tributario recae justamente en la incinación. Hoy es el primer día internacional de conciencia de la pérdida y desperdicio de alimentos. Momento justo para que el Pleno de la Asamblea Nacional se comprometa a luchar por temas primordiales como este, que buscan evitar que la población más vulnerable se acueste sin comer cada noche. Hoy la Asamblea Nacional puede dar un paso importante para tener la posibilidad de vencer el hambre en el país. Es el especialista del derecho a la salud, la que tiene en sus manos esta responsabilidad de continuar el tratamiento de este proyecto de ley. Agradezco a sus miembros por todo el trabajo delegado, en especial al presidente de la Asamblea, por su interés en considerarlo dentro de las prioridades de la agenda legislativa de su proporción. Gracias, señoras y señores. Gracias.